No, 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 nosotros somos amigos Muy bien, ¿eh? ¿Cómo no voy a entrar, pileta? ¿Usted es natural? Sí Yo lo arranqué que te matamos, tío Nosotros somos amigos Muy bien, ahí viene ¿Cómo no voy a entrar, pileta? ¿Esto es natural? Sí Yo lo arranqué que te matamos, tío ¿Cómo no voy a entrar, pileta? ¿Cómo no voy a entrar, pileta? Sí ¿Sí? Yo lo arranqué que te matamos, tío ¿Cómo no voy a entrar, pileta? ¿Cómo no voy a entrar, pileta? Sí Yo lo arranqué que te matamos, tío ¿Cómo no voy a entrar, pileta? Sí